¡Dejadnos ir! ¡El alma de Sub-Zero depende de ello! Lástima que no cooperases. Debes volver al templo Lin Kuei para tu asimilación. ¡Sairas! Soy la unidad Lin Kuei LK-4-D4. Ven conmigo. Lamento lo que te han hecho, pero me niego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Susuke wins! ¡Round 2! ¡FIGHT! ¡hhhhhh! ¡sed Kadib紀-es! ¡Round 3! ¡Round 3! ¡Sub Zero wins! ¡Round 2! Sum Zero wins! mi misión. Las lecturas han desaparecido, ¿no lo...? ¿Subcero? Pero, si estás muerto. No soy el subcero del que hablas. Era mi hermano. ¿Tu hermano? Estoy aquí para saber qué le ocurrió. Un tal Scorpion le mató. ¿Dónde está? Mira en el Coliseo. Allí es donde... Habéis perturbado nuestra regeneración. Hermak. ¡Dios! Aguanta, Rex. Resiste. Te destruiremos también. No si yo te destruyo antes. No lo haces. ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Te mataría! ¡Pero no he venido aquí a eso! Mucho os estiman vuestros seguidores, emperador. Luchan y mueren para divertiros. Mi hermano participó en esta locura. Yo solo quiero enfrentarme a su asesino. ¡Y lo harás! ¿Quién es este? Tú no eres sub-zero. Compartimos familia y clan. Lucho por su honor. ¡Él no tenía honor! ¡Y tú también morirás! ¡Gracias! 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 Sub-Zero ¡Gracias! 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 Sub-Zero wins ¡Por mi hermano! ¡No, vosotros! ¡No, vosotros! ¡No, vosotros! ¿Quién osa interrumpir el torneo del emperador? Sub-Zero ¡No! ¡No puedes salvarme! Quédate o te llevarán a ti Solicitamos que pueda volver al templo para ser juzgado ¿Y qué gano yo si accedo a esta osada petición? La lealtad y el servicio de los Dinkway ¡Muy bien! ¡Es vuestro! El flujo temporal ha cambiado Evité el destino de Smoke y ahora es el nuevo Sub-Zero quien cae ¡No! ¡No me convertiréis! ¡Kritana! ¿Cómo es posible que estos desvergonzados ninjas terrestres aparezcan ante mí cuando envié a mi propia hija a interceptarlos? Padre, yo... ¡Fuera! ¡Prosigue! La próxima pelea será entre... La fe de Kitana es un débil junco zarandeado por la tormenta Si pudiera cortarse... Venga, vamos a arruinar más vidas ¡Gracias! ¡Gracias!